De mis secretos deseos, de mi manera de ser, de mis ansias y mis sueños, que sabe nadie, que sabe nadie, de mi verdadera vida, de mi forma de pensar, de mis llantos y mis risas, que sabe nadie, que sabe nadie, lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que sabe nadie, lo que prefiero o no prefiero en el amor, a veces oigo sin querer algún murmullo, y no hago caso y yo me río y me pregunto, que sabe nadie, si ni yo mismo muchas veces sé que quiero, que sabe nadie, por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos, que sabe nadie, que sabe nadie. De aquello que me preocupa, que no me deja dormir, que no me deja dormir, de lo que mi vida busca, que sabe nadie, que sabe nadie, de por qué doy siempre el alma, cuando me pongo a cantar, de por qué mis carcajadas, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie, lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que sabe nadie, lo que prefiero o no prefiero en el amor, a veces oigo sin querer algún murmullo, y no hago caso y yo me río y me pregunto, que sabe nadie, si ni yo mismo muchas veces sé que quiero, que sabe nadie, por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos, que sabe nadie, que sabe nadie, lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que sabe nadie, que sabe nadie, lo que prefiero o no prefiero en el amor, a veces oigo sin querer algún murmullo, y no hago caso y yo me río y me pregunto, que sabe nadie, lo que prefiero o no recomo de este mundo, que sabe nadie, por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos, Que sabe nadie, que sabe nadie